Buenos días, profesor Claudio, y buenos días, compañeros. Me llamo Belinda Nicole Pérez, y hoy voy a hablar sobre el método y el calendario. ¿Qué es el método? El método es una medida de longitud que nos ayuda a medir objetos. Y con la ayuda de un flexómetro y de una cinta métrica, Podríamos medir lo alto, lo largo y lo ancho. Y un metro en total son 100 centímetros. Y un centímetro es igual a 10 milímetros. ¿Y qué podemos medir con el flexómetro y con la cinta métrica? Podríamos medir una mesa, una silla, un sofá, la ventana, la ventana, etc. ¿Y cuáles son las medidas no convencionales? Son las que más antes usaban nuestros abuelos y nuestras abuelas. Que son partes de nuestro cuerpo. Y son la pulgada, la mano, el brazo, el pie y el plazo. Y ahora voy a hablar sobre el calendario. ¿Qué es el calendario? Es una medida del tiempo que usamos para saber las fechas de algún asistencia. ¿Qué es el 3, cumpleaños, exámenes, paseos, etc.? ¿Y cuantos meses trae el calendario? El calendario trae 12 meses. ¿Y cuáles son? Son enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre. ¿Y cuantos días trae un mes? Un mes trae 30 o 31 días. ¿Y cómo se divide un mes? Un mes se divide en semanas. Y la semana se divide en 7 días. Aunque hay un mes que es el más corto, que es febrero. ¿Cuántos días trae 28 días? Y eso sería todo y solo. Gracias por su atención.